¿Cómo ha caído? Una buena pregunta. Por un lado con optimismo porque están levantando prácticamente un decreto que quitaba todo tipo de libertades y bueno, pero por otro lado con mucha desconfianza y también como la parte de no aceptar la restitución de presidente Zelaya otra vez a la presidencia ha sido tomado prácticamente como una poca sinceridad hacia el diálogo que se viene anunciando desde prácticamente la semana pasada por la Organización de Estados Americanos pero precisamente hoy en la mañana aquí el presidente Zelaya con sus seguidores han emitido un comunicado sobre esto, sobre lo que va a pasar, lo que podría pasar en el diálogo y ellos plantean, aquí lo tengo en mis manos, plantean que todo tiene que ser de acuerdo al acuerdo de San José y dice, por lo interesante que parece, dice que la sede diplomática de la República Federativa de la ASIL donde nos encontramos en este momento proporcionaría el marco de la seguridad nacional e internacional para la suscripción del acuerdo por ambas partes que garantizaría la transparencia e imparcialidad del mismo con respecto a la integridad física de los derechos constitucionales y a la vida del presidente electo hondureño José Manuel Zelaya. Prácticamente lo que están planteando es realizar aquí este diálogo que se habla desde la semana pasada pero repito, la desconfianza es absoluta en ese momento porque no ven aquí de parte del presidente Manuel Zelaya no ven Manuel Zelaya sinceridad de parte del régimen de facto, Carlos Alonso. Ahora, con la eventual derogación, Adriana, del decreto de suspensión de garantías ¿en qué situación quedarían Canal 36 y Radio Globo, que son dos medios de comunicación suspendidos de su actividad por parte del gobierno de facto al día siguiente de promulgado este decreto? Te escuchamos. Bueno, habría que verse, porque recordemos que tanto a Canal 36 como a Radio Globo le quitaron todos sus aparatos en qué situación tendrían que volver las retransmisiones, pero habría que verse qué pasa porque si no tenés aparatos, no tenés prácticamente los instrumentos para volver a la transmisión tendría que ver cómo vuelven ellos a salir al aire. La cancelación de la frecuencia ya sabemos que no se hizo de hecho, pero sí desmantelaron ese canal y desmantelaron Radio Globo. Lo que se espera es que vuelvan a las transmisiones y que le devuelvan esos aparatos. Hay que ver en qué estado están, Carlos Alonso.